La Cruz Roja está en coma, sin embargo siguen aprovechando la oportunidad para darle el beneficio a los jóvenes que quieran caminar sobre la profesión de la enfermería. Este año que estamos iniciando, este año lectivo correspondiente al 2013, estamos iniciando lo que es el periodo de matrícula correspondiente a este año para el inicio de los cursos de enfermería. Estos cursos de enfermería van dirigidos especialmente a jóvenes entre 18 y 35 años preferiblemente. Esto no quiere decir que estamos excluyendo a los de más edad, pero preferimos ahí. Ahora bien, este curso de enfermería inicia el próximo mes, ya están las matrículas abiertas, pueden llamar a los teléfonos 25 52 91 66 o 25 57 53 56 para ampliar la información. La matrícula está abierta. Otro de los factores que estamos viendo aquí en la Cruz Roja es que el cupo es completamente ilimitado. Tenemos como parte de lo que ofrece la Cruz Roja en capacitación 15 meses dura el curso teórico práctico con prácticas que se realizan en los distintos hospitales aquí en San Pedro Sula. También ofrecemos aulas con ambiente climatizado y lo que es más que todo la dirección y personal que está bajo la tutela de este curso, pues es personal altamente calificado. Tanto así que hospitales de mucho renombre aquí en San Pedro Sula han preferido el personal que ya ha egresado de los dos primeros cursos que ya están por graduarse. Ahorita incluso en febrero se va a graduar una tercera promoción ya de enfermeras. Javier Abrego, Rubén Quirós, Noticias.